Hoy fue presentar una campaña para que el próximo año en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en cada una de las provincias haya un Ministerio de Mujer, Diversidades y Disidencias que construyan políticas públicas para tener una sociedad más equitativa. ¿La idea es que haya justamente uno en cada provincia? La idea es que en aquellos lugares donde haya espacios de gestión estén representadas y jerarquizadas las políticas públicas dirigidas a que las mujeres, las disidencias y las diversidades estemos incluidas en igualdad de condiciones en la sociedad. Cuando llegamos con la ley penal llegamos tarde, o sea, nosotros necesitamos programas de prevención para evitar y erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer, las disidencias y las diversidades. Usted habla justamente que faltan formas de prevención. Lamentablemente en la Argentina hay femicidios... Cada 23 horas hay una mujer muerta víctima de un femicidio, sí. Yo creo que a los niños, niñas, hay que educarlos en el respeto también que tienen que tener y hay, digamos, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer desde modificar los currículos escolares para tener perspectiva de género y enseñar desde ahí, se puede hacer, se puede llevar adelante programas de formación para los funcionarios judiciales y policiales que muchas veces no toman las denuncias. Hay que pensar también políticas activas por parte del Estado para resguardar la vida de las mujeres. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no es con una sola medida como se va a erradicar. Victoria, usted hablaba de los funcionarios que no toman las denuncias. Muchas veces se hacen las denuncias y quedan archivadas. Pasan una, dos, tres, cuatro, cinco denuncias hasta que lamentablemente se pierde una vida. Sí, porque bueno, el momento de ir a hacer la denuncia es donde pone a la mujer en una situación de vulnerabilidad muy grande y hoy el Estado no está a la altura de las circunstancias.